Ocupan unas tierras que no son suyas en Cisjordania y están a punto de ser evacuados por orden del Tribunal Supremo israelí. Pero quieren impedirlo con la ayuda de más de 200 jóvenes que se han desplazado hasta el asentamiento judío de Amoná, declarado ilegal y propiedad de ciudadanos palestinos. En el lugar situado en el centro de la Cisjordania ocupada, los jóvenes se han instalado en tiendas de campaña o estructuras de madera precarias para tratar de impedir la evacuación forzosa que las fuerzas de seguridad israelíes podrían llevar a cabo en cualquier momento. Los agentes se han entrenado simulando la evacuación en una base en el sur del país, preparándose para cualquier escenario, incluido el caso de que los evacuados utilicen la violencia. Amoná es uno de los cerca de 50 asentamientos levantados por los colonos en territorio palestino sin la autorización del gobierno israelí. Sin embargo, el Parlamento del país aprobó esta semana en lectura preliminar un polémico proyecto de ley para impedir la evacuación de otros asentamientos y legalizar retroactivamente su estatus, una medida muy cuestionada por la comunidad internacional.